Bueno, se ha reactivado de alguna manera los últimos partidos y bueno, pues con la típica sensación de inseguridad que a veces puede transmitir incluso a la propia categoría. Pues no sé qué decir, yo creo que es un equipo más de segunda división, lamentablemente. Posiblemente por su prestigio y por su historia es un club muy importante de España, pero ahora mismo pues es un club más de segunda división.